Música Chicas, este es el asiento del escartito de ese partido Floriano se comienza para un poco de recuerdo con mi novio Oscar ya se ha visto ¿Ya tienen bondil? Solamente faltan ustedes para un poco de recuerdo, chicos Se comienza para un poco de recuerdo con Oscar ¡Las fotos de recuerdo! ¡Las fotos de recuerdo! ¡Las fotos de recuerdo! Los mandilones están a los lados Hay unos mandilones que tengo aquí a un lado que no nos dieron permiso ¡Las fotos de recuerdo! 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 ¡Gracias! ¡Qué valiente!